Por lo menos ya llegamos a un pueblo, ya llegamos a un pueblo. Eso indica que nos podemos salvar, podemos ser salvos. Llegamos a un pueblo, tenemos hambre, sed, no hay señal de radio, no hay señal de teléfono, no hay señal de nada. Solo hay señales de que volvamos a pegar una desbaratada que no es juguete. Y todavía se pone a veces, se suena a once y pico de la noche. Y andamos perdidísimo, llegamos a un pueblo y todo el mundo está acostado a dormir donde llegamos a apagar las luces. Ay, todos andamos enojados con Hugo por no decir otra cosa. Yo le había dicho que no era por el puente. ¿Para qué preguntaron? ¿Entonces no preguntar? Mirad la venta ya, que la zona once, ¿quién te va a abrir aquí? Dale, andate ahí, da la vuelta ahí en el cuadro. Mirad, los buses deben decir algo, de dónde para dónde van. ¿Qué dice ese bullo? Esquipula, Guaco, Esquipula. Guaco, Esquipula, aquí hay Esquipula. Esquipula, aquí hay la izquierda, te voy a ir. Ya llegamos a Esquipula, ¿pare? Pero es que esto no va a querer decirnos nada. No, pero... Esto es la que hay a la izquierda, me lenta. Algo que está acá, mi amor. No fue nada, yo no puedo limpitar. No, porque para allá también, vimos algunas luces.